Bueno, ya hemos dicho que las horas que vienen van a ser bien decisivas para conocer el destino del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en lo que se refiere a eso, al ejercicio, al término de su periodo, que vence además a fin de año a propósito de las elecciones que vienen, a las cuales él obviamente no está yendo a la reelección. Pero puede perder el cargo hoy o mañana, de aquí a mañana, si es que se mantiene en prisión preventiva y no puede ejercerlo, es lo que manda la norma. Tenemos en la línea a su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Abogado, buen día. Muy buenos días, Paula Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Y queremos saber primero cómo se gestiona, desde el punto de vista de una defensa legal, este contexto. Porque no dice relación esto directamente con las materias que se están investigando, ¿no es cierto?, en los casos que suponen imputaciones para el alcalde Jadue, todavía alcalde. Y por otra parte nos imaginamos que para los tribunales, sea los de garantía o las cortes superiores, tampoco es tema que él esté ejerciendo no el cargo. Ellos están, digamos, supervigilando como justicia de garantía los derechos del imputado, ¿no es cierto?, en el marco de la investigación y las medidas que se van resolviendo. Se supone que no tiene la vista si él está o no ejerciendo, si puede correr el riesgo su función, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se gestiona esto desde el punto de vista de la defensa? ¿Tiene usted su foco en conseguir, de alguna manera, aligerar su carga en las cautelares para que pueda reanudar sus funciones? ¿O eso realmente escapa a la esfera de su defensa? Bueno, no hay ninguna novedad quizás lo que voy a decir, pero en estas causas complejas, con actores políticos y donde se producen efectos políticos, aunque sean indirectos de una persecución penal, digamos, genérica, normal, estándar, complican desde diversos aspectos y producen consecuencias que no se encuentran en otros procesos. Tal como usted bien lo describe, evidentemente en una defensa penal uno no anda buscando que en primer término esta persona pueda ejercer su cargo porque está cesado de la imposibilidad material de realizarlo conforme a una resolución judicial que impuso una prisión preventiva. Por tanto, nuestro primer objetivo es revisar con nuevos antecedentes en condiciones de igualdad y legalidad, efectivamente que esa prisión preventiva a los tribunales superiores puedan pronunciarse si es estrictamente indispensable o no para poder continuar adelante con los objetivos del juicio, que es asegurar la prueba, que esta persona esté cercana a los actos de procedimiento y eventualmente llevarla a la juicio oral público y contradictorio para que se refuerce su inocencia, que es lo que en este caso plantea Jaude. Ahora, en el punto específico que usted señala, efectivamente hay un cruce, porque, mire, y dentro de mi modesta experiencia y punto de vista, quizá lo que tiene más efectos políticos en sentido amplio, digamos sistémico, son los procesos penales que involucran a los autores políticos y actores políticos. No quiere decir que los tribunales fallen en clave política partidista del día a día, que actúen en beneficio de uno u otro bloque, pero en este caso lo cierto es que si usted recuerda, tanto el Tribunal de Garantía como la Corte de Apelaciones, en una primera oportunidad, e incluso con comentarios de actores públicos relevantes, digamos, a nivel de los sistemas de justicia, dicen que una de las cuestiones fundamentales para dejar a Jaude preso es que siendo alcalde, por esa condición podría existir un riesgo de reiteración. Justamente. Si usted lo tiene lejos del cargo, evidentemente ese riesgo de reiteración, siendo congruente con el argumento, debiera desaparecer. Incluso es más, hay un número que dicen, bueno, esto ha demostrado la independencia del sistema porque ciertos jueces pudiendo haberlo dejado libre lo dejaron preso y esto demuestra que es, comillas, la prueba de la blancura por la cual actúa. Y eso, aunque usted no me crea, en cualquier analista independiente genera una mínima perturbación porque uno dice, bueno, ¿cuál es realmente el interés aquí, no? El de seguir adelante con una persecución penal estándar o efectivamente se están considerando los efectos políticos sistémicos. Yo creo, en mi caso al menos, y es lo que he ido planteando, es que quiero separar ambas cuestiones. Por eso he ejercido los recursos por la vida ordinaria. Cuando no se han dado las condiciones para litigar en igualdad, lo he reclamado, digamos, respetuosa pero firmemente. Ahora tenemos tres recursos pendientes en distintas cortes. Y bueno, las reglas son esas. Si la Corte no encuentra la razón, total o parcialmente, se enderezará el asunto. Si no, uno tiene que acatar. Esa es la regla. Abogado Juan Carlos Manríquez, usted menciona la falta de igualdad y legalidad. ¿En qué momento del proceso la defensa del alcalde Jadue da cuenta de eso? ¿Fue en la última audiencia cuando pedían efectivamente cambiar la cautelar y la ministra o la jueza, digamos, no dejó que esa audiencia se postergara unos días más? Porque a juicio de ustedes tenían antecedentes nuevos que mostrar. Se lo planteo así. La defensa general Yáñez pidió reagentar la audiencia de formalización de mayo hacia adelante en el entendido de que necesitaba días útiles, plazo razonable, que establece el estándar de la Convención Americana de Derechos Humanos, para estudiar una cantidad considerable de cargos y antecedentes. Le dieron ocho meses. Nosotros pedimos tres minutos en la audiencia del ocho para poder coordinar unos antecedentes que igual presentamos y el tribunal dijo, ni un minuto. ¿Y por qué pasó eso? Porque el viernes... La jueza dijo ahí que ustedes estaban haciendo solo interpretaciones, que no había ni un antecedente nuevo a la vista en relación a la situación procesal del alcalde. Eso es otra cosa. Déjeme explicarlo primero para que usted tenga todos los antecedentes. Lo primero son las condiciones de la igualdad. Las condiciones de la igualdad precisamente parten por eso. Nosotros habíamos pedido el cuatro, la autorización para que ingresaran dos peritos al penal donde está Jadue para contar con nuevos antecedentes que permitan discutir lo mismo que usted está diciendo dentro de otros elementos. Los elementos de hecho y, en segundo lugar, las bases de lo que pudiera ser lo que se llama técnicamente el riesgo de fuga. Para eso hay que agredir arraigo social. Eso se autorizó por el tribunal el viernes. Usted comprenderá que sábado y domingo los peritos, por las complejidades propias de la cárcel, no iban a poder tener un informe listo a las ocho de la mañana del día lunes. Que además, a diferencia de lo que me ha pasado a mí en otros procesos, en que la propia fiscalía u otros actores como el INDH tienen acceso una semana antes, a mi modo de ver, de manera irregular a antecedentes que deben ser compartidos por todos igual, yo tenía que compartir eso con mis colegas porque aun cuando lo consideren insuficiente o impertinente, tenían derecho a conocerlo y no iba a estar. Eso se llama igualdad de armas en un proceso debido en el plazo razonable. Lo planteamos. El tribunal dijo no. Lo curioso es que el único tribunal nos había dado esa oportunidad de acompañar esos antecedentes. Sin embargo, cuando usted dice, pero el tribunal señala, nada ni nadie va a impedir que yo vea este asunto hoy día porque usted está en condiciones, es muy extraño porque esa señora juez no había estado nunca en esa audiencia. Entonces no puede saber por anticipado que tenemos o no tenemos, salvo que esté adivinando. Y si en ese caso en particular dice que no tenemos antecedentes al final de la audiencia porque no nos dio un plazo para acompañarlo, jubile usted. Eso es completamente, digamos, ilógico. Entonces eso es lo que hemos reclamado porque las condiciones de igualdad y legalidad deben ser iguales para todos. A mí me da lo mismo que mis defendidos sean de la UDI, republicanos, homosexuales, negros, blancos, religiosos, ateos. Lo que me interesa es pura y simplemente que si a alguien le están pasando la máquina del sistema uno tenga la posibilidad de expresarlo lealmente y que los tribunales resuelvan. Eso es. Ya, frente a eso en concreto es que usted recurre de amparo, ¿no es cierto? Que es uno de los recursos que usted nos mencionaba hace un rato. Así es. De los que siguen pendientes. Claro. Ese amparo en la Corte estimó que, como tiene dos partes, una que dice relación con las condiciones de legalidad y otra con estas cuestiones de carácter, digamos, que apuntan a lo que se llama la prudencia, la distancia, la moderación que deben tener los jueces al juzgar estos asuntos, está pendiente, obviamente, en la Corte Suprema porque la Corte de Apelaciones de Santiago no lo admitió, presenté una reposición y se fue en apelación a la Corte Suprema. Eso deberá verse dentro de los próximos días. En paralelo, presenté las apelaciones por el congelamiento de bienes y las apelaciones por la prisión preventiva. Y eso, hasta el día de hoy, ojo, la ley establece que el tribunal tiene 48 horas y en materia penal no hay días ni horas inhábiles para resolver esas presentaciones. Ya, al día de hoy, esa presentación no está proveída, al día de hoy. ¿Qué significa eso, en términos cristianos, en términos gentiles? En términos cristianos significa que el tribunal tenía 48 horas para, a mi apelación contra la resolución que mantuvo preso a Jaude, conceder el recurso para que la Corte lo viera. Ya. Eso, hasta el día de hoy, no ocurre. Esto lo hubiera presentado usted el día 14 o 15, ¿cuándo fue? Eso está presentado el último día del plazo porque hay que estudiar lo que es el día sábado. El día sábado, que fue el 13, ya. Y no se ha resuelto. En materia penal no hay días ni horas inhábiles. No hay días ni horas inhábiles. Todos los días son hábiles. Y tendría que haberlo ya resuelto, y eso es lo que usted esperaría que se resuelva hoy. Sí, pero si lo resuelven hoy, evidentemente, entre que se envía la Corte y la Corte agende una audiencia, designa a los ministros de la sala donde está radicado, van a pasar al menos 24, 48 horas, y entonces ya se va a ver fuera del plazo que usted... A eso quería llegar, o sea, por anga o por manga, el plazo ya venció y el alcalde está perdiendo el puesto mañana. Y si eso es así, si las Cortes y el Tribunal argumentaron que allí estaba el riesgo de reiteración, entonces el riesgo desapareció. Y si los tribunales son congruentes con un razonamiento lógico, entonces el riesgo debiera desaparecer también. Ah, entonces usted ya se está poniendo en otro escenario, que es el que al desaparecer el riesgo de reiteración por el hecho de que ya no sea alcalde, no haya ese fundamento para que siga en prisión preventiva. O sea, que la liberación podría ser una consecuencia justamente de que pierda el cargo. Mire, no me puedo adelantar porque resuelven los jueces. Puede ser uno u otro escenario. Uno u otro escenario. Ese es uno que uno ve como nuevo que no lo habíamos visualizado. Lo que sí le digo es que usted tiene razón, es que ese podría ser un antecedente nuevo. Pero cómo lo van a valorar los jueces, no lo puedo adelantar porque son los jueces los que decimos. Claro, lo que pasa es que ese no era el único fundamento para la prisión preventiva, ¿no? Exacto, pero bueno, el tribunal no quiere escuchar los antecedentes, bueno, ¿qué va a hacer usted? Usted tiene que acatar nomás en la audiencia. Si el juez dirige bien o mal, usted obedece. Si tiene disidencias, respetuosamente a través de los recursos, le pide a las cortes que corrigir. Exactamente, y eso también se puede corregir, pero claro, los plazos en este minuto ya están pillados porque el de amparo en la Corte Suprema ya pasó de la fecha de hoy día, puede ser en varios días. En efecto, claro, eso es así. Y por eso, como les decía, uno de la defensa técnica tiene que entender que lo que está tratando es de resolver un problema técnico-jurídico y no necesariamente político. Y por eso el umbral de la tolerancia y la frustración tiene que amanecer todos los días muy trabajado. Porque estos no son problemas personales, son problemas, digamos, procedimentales que son irritantes, es cierto. Se asume. Ahora, claro, no fue nunca ni puede serlo o no corresponde que sea un argumento el que la pérdida de sus funciones, con todo lo que conlleva, pueda esgrimirse como un argumento de un doble castigo o de una cautelar que en el fondo se traduce en una sanción mayor que la natural para un caso como este. ¿O eso no corresponde porque las causales que está habiendo para la prisión preventiva la justicia son otras? Mire, eso es correcto lo que usted plantea y es posible levantar el punto, pero no directamente en la cuestión penal. Es un efecto que dice relación con cierta disfunción constitucional y administrativa, que lo voy a explicar, que la justicia internacional ya ha resuelto en tres casos afuera, claro que muy tarde, ¿no? La demora procesal en la corte internacional es muy... Siempre es a posteriori, cuando ya no hay consecuencias concretas. Exacto, y termina respondiendo al Estado por no respetar el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político. Pero el asunto es este, mire, hasta hace un poco tiempo, este efecto que veíamos hoy, el que una persona que ahora suspendía en sus derechos políticos, se producía por efecto de acusar a una persona. Que es, igual que en una escalera, tres peldaños más arriba que la formalización, que se hace, no con pruebas, se hace con antecedentes administrativos preliminares. Eso es bueno tenerlo claro. Y la formalización es un acto de garantía, para que usted se defienda. En teoría, usted debiera, comillas, estar semi-contento de que lo formalicen porque así puede defenderse a cabalidad. Uno de los efectos es cierto, negativo, puede ser la prisión preventiva u otra medida cautelar. Pero ese acto de garantía no puede traer aparejado otras pérdidas mayores o más considerables, como por ejemplo, de facto, la pérdida de los derechos políticos, alterar una votación del alcalde que sea, republicano, la UDI, izquierda, PSD, como quiera que sea. Si usted lo mantiene en 46 días preso, porque en ese caso tiene que llevar a un reemplazante al debate al Consejo Municipal. Abogado, de todas maneras ahí hay un debate legal, porque hay quienes sostienen que el Consejo Municipal efectivamente debe elegir un alcalde de reemplazo de inmediato. Mientras hay otros abogados que señalan que se requiere un pronunciamiento del Tribunal Electoral Regional. Incluso hay algunos que plantean que el alcalde Jado podría volver al puesto en caso de quedar libre posteriormente. ¿Eso es así como se maneja ese diagnóstico distinto a nivel de los abogados, digamos? En la interpretación de la ley orgánica de la municipalidad. Usted mismo lo ha expresado. Bueno, hay ninguna certeza porque donde hay dos abogados a veces hay cinco millones. Sí, claro. Y como yo venía explicando, la pérdida de derechos políticos, o al menos la cancelación de estos provisional, se producía con la acusación y luego con una condena. Pero en este caso se han adelantado dos estadios. El efecto práctico es que una persona cesa. Ya el efecto está. Cesar en el cargo. Si lo va a perder o no, es un debate que tiene que producirse en sede constitucional o electoral. Pero el efecto ya está producido y con lo cual estoy probando que la presión preventiva de un actor político, alcalde, por más de 45 días, sea del color político que sea, va a seguir produciendo estas mismas consecuencias. Y puede traer aparejada la mala costumbre de que todos los bloques políticos hagan lo indecible por mantener 46 días preso al alcalde del lado que no le guste y alterar la votación. Sencillo. Abogado Juan Carlos Manriquez, quiero aprovechar estos instantes que nos quedan para preguntarle por otro de los casos que usted está llevando. Usted está representando a la familia del exteniente del ejército venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile. Habíamos sabido que su familia había partido a Argentina en vista de que no podía contar con una seguridad garantizada como refugiados en nuestro país. Y las últimas informaciones de las últimas horas dan cuenta de que se abrió una opción en España. Y que habían vuelto a Chile. ¿Dónde están ellos? ¿Y se van a España al final o a Argentina? Mauricio, yo no puedo hablar absolutamente nada de eso. Hay cinco vías en riego. Hay que ser extremadamente cuidadosos. El asilo y el refugio son materia secreta de derechos internacional. Si usted habla, se pierden. En segundo término, ha habido demasiada especulación. Hay hechos ciertos a nivel de cancillerías. Pero yo quiero llamar también a la prudencia en este sentido. Son cinco personas. Si una muere por el interés político periodístico, alguien se tiene que hacer cargo de esa muerte. Yo no. Por tanto, de eso no voy a hablar nada. Pero el viernes la ministra Vallejo, digo, al inicio de esta semana, la ministra Vallejo confirmaba que la familia está de regreso en Chile ante la falta de respuesta de solicitud de refugio en Argentina. Yo creo que eso no me voy a pronunciar nuevamente. Por lo que yo sé, la ministra no ha participado de lo que ahí puede haber ocurrido, de las únicas dos personas que están en conversaciones con el gobierno argentino o que estuvieron y volvieron por razón netamente de carácter operativo. Nunca salió la familia completa y hay otra imprecisión en las noticias. Usted sabe que esto es un juego de desinformación muchas veces. Pero, en definitiva, reitero, yo no voy a hablar sobre eso porque si alguien muere aquí, el responsable es quien tome de manera completamente liviana las cuestiones del asilo y el refugio. Y yo no lo voy a hacer. Ya. Y en la persecución del presunto culpable del asesinato de Ojeda desde Costa Rica, la eventual extradición, pese a que no tenemos tratado, ¿Usted está detrás de eso también, abogado? ¿Qué es lo que puede ocurrir acá? ¿Qué es lo que cabe esperar? ¿Entendemos que hay disposición de las autoridades de Costa Rica para enviar a Chile a Michael Villegas? Mire, a diferencia de otras opiniones nacionales o extranjeras, yo creo que las policías y la fiscalía han hecho todos los esfuerzos de buena fe al mayor alcance para avanzar en esto, es cierto, pero también con la voluntad principal de la viuda de Ojeda y la familia. Si ellas no empujaran esto como lo han empujado, el asunto no estaría como está hoy. Se lo firmo. Y en segundo lugar, creo que el asunto ha ido avanzando. El tribunal concedió la detención con vía de extradición. Inmediatamente, la semana pasada, la Corte en primera instancia la aprobó. Ahora fijó la audiencia de extradición activa, que se va a ver hoy, en la decimosegunda sala. Costa Rica ha dicho que va a cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por Chile, lo dijo su canciller y su ministro de Justicia, va a enviar a ese detenido a Chile. Venezuela está tratando de, digamos, acceder a él. Pero el compromiso internacional y la fuente de derecho internacional que establecen obligaciones entre los estados concernidos para este efecto ya ha sido manifestada por Costa Rica bien, conforme a las normas del derecho penal internacional, al Código Internacional de Bustamante, el Código Bustamante en 1995, la Convención de Naciones Unidas contra Crimen Organizado, los pueblos para el mundo, etc. Y una larga tradición de cooperación de asistencia jurídica con Costa Rica hace que nosotros tengamos como país el derecho preferente a juzgar a ese detenido en Chile en un juicio público. Abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del todavía alcalde de Recoleta, tal vez por algunas horas nada más, Daniel Jadue, representante también de la familia del exteniente Ojeda. Muchas gracias por conversar con ADN hoy. Gracias, abogado. Gracias a usted. Muy buen día. Buen día. Muy bien. Hoy.